Necesito que digas que me quieres y así podré ser libre, ser libre de verdad ¿O es que ya estás muy acostumbrado a que nadie diga que se quiere, que se odia o que se va? Y así verás que estoy cambiando un poco y notarás que soy igual que vos Y entenderás que en mi dulce quimera, ya que soy la que espera, yo me transformaré Cuando yo me transforme no habrá pájaros que envidien mi silbido Porque serán igual a mí Algunos se irán volando entre las nubes Mientras yo haré lo mismo, pero en dirección a ti Y así verás que estás cambiando un poco Y notarás que sos igual que yo Y entenderás que en mi dulce quimera, ya que soy la que espera, yo me transformaré Eh, 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 eh que me quieres y así podré ser libre, ser libre de verdad.